En menos de un mes, es la segunda naviera que decide terminar sus operaciones en el puerto estatal de Contecón, en Guayaquil. Durante el 2023, MSC transportó cerca de 5 millones de contenedores en sus rutas alrededor del mundo, siendo la primera en ese negocio. Y en Contecón, movió unos 200 mil contenedores. Eso representa cerca del 30% de su carga total en el año. Pero además, es la naviera con mayor influencia en el transporte de banano en el Ecuador. Movió el 23% de las casi 300 millones de cajas exportadas entre enero y octubre de 2023. El contrato de MSC con la terminal estatal Contecón culminó el pasado 31 de diciembre. Ahora sus operaciones serán en Bananapuerto, una terminal privada también en Guayaquil. En Contecón, nos informaron que por ahora no se pronunciarán respecto a la salida de esta operadora marítima.